¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijoputa! ¡Te llevo a mi coche! ¡Venga, primo! ¡Vete por ahí! ¡Te me quería robar el coche! ¡Me quería robar el coche, Manuel! ¡Te he dicho que mi coche no se toca! ¡Vale! ¡El tío va a robarme el coche! ¡Oye, por cierto, que me quedan 7 personas, loco! ¡Venga, tío, si acabamos de entrar en partida! No entiendo nada, primo, ¿cómo van a quedar 7 personas? ¡Pero que hay ahí un terminator en la puta partida, ¿o qué, eh? ¡Vaya tela, tío! ¡Venga! ¡Hijiii! ¡No veo a nadie, Manuel! ¡No! ¡No veo a nadie más rosa! ¡Mira, pero ahí hay un osito que lo vea de aquí de lejos! ¡Vamos a ir a cogerlo! ¡Vamos a ir a cogerlo! Y... Pues yo qué sé, si matara esos 6, que eso va a estar muy complicado ¡Eso va a estar muy, muy, muy complicado! ¡Pues bueno! ¡Pues perfectísimo! ¿Sabéis o no? ¡Venga! ¡Dame los ositos! ¡Thank yous! ¿Dónde está el perro? ¿Lo ha visto saltar? ¿Lo ha visto saltar, loco? ¡Pero no me digas dónde! ¿Dónde está el perro? ¿Lo ha visto saltar? ¿Dónde está el perro? ¡Ah, miralo ahí! ¡Oh! ¡Juri! 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 ¡Vuelve a saltar! ¡Madre mía! Oye, ¿qué me ha disparado ahora? ¡Adiós, Manuel! No sé, al final va a ser una mierda partida, pero... O sea, una mierda partida, pero con buenas kills, ¿sabéis o no? ¿Y este dónde está todo el luz de este, de este mamón? Vale, casi me caigo. Oye, tío, pero ¿sigues con lo mismo o qué? ¡Déjame en paz, loco! ¡Adiós! Vale, pues tengo uno. Tengo que hacerme uno, me lo voy a poner y me voy a ir, ¿sabes o no? Vale, y este me está disparando desde allí. A mí me cago en mi puta vida. ¿Dónde está disparando el perro Sarnusus? No lo veo, gente. No sé dónde está, gente. Ahí hay una construcción dora. ¿Estará por allí? No me diga que está allá arriba. Pues nada, vamos para allá. Sí, sí, ahí está, ¿eh? No, ¿eso qué es? ¡Una puta torreta, loco! Es una puta mierda de torreta, loco. Gracias por todo, primo. Pues nada, se está poniendo interesante la partida, ¿sabes o no? ¡Aquí con la tontería! Es que no tienen ni mierda las tripas, loco. Esto de las torretas están muy rotas, tío. Tengo dos putas torretas, una en cada lado, ¿sabes? Bueno, me piro de aquí, vampiro. Mira, creo que es donde está. Está ahí. Fijolino, fijolino que está aquí. Vale, pues yo estoy en zona. Pero no tengo... No tengo... Estoy súper muerto, loco. Tiene que bajar. ¿Pero soy gilipollas o qué es lo que me pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Pues nada, aquí te voy a subir esta partida, aunque sea así cortita. Pero yo creo que las kilas han estado bastante guapas, ¿no? Yo qué sé. Pues nada, chavales. No sé si dejaros unas kilestras al final. ¡Hala, y lo ha matado! ¡Agente Stone! ¡Mira lo que llevaba! ¿Cómo se nota que este es el que abrió la caja Aurora? ¡Espérate, primo! ¡Manuel! ¡No te rime a la paz! ¡No te le sé, dices! ¡Sí, sí! ¿Qué dices, loco? ¡Qué rico no es un scope! ¿Se ha quedado afuera? Sí, se ha quedado afuera. ¡Sí, mira, mira! ¡Ni se ha enterado! ¡Pasa, Manuel! ¡Ay, Dios mío! ¡Y esto tiene pinta de ser otro rebote, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo ahí! ¡Me escapo en mi vida! ¡Hala! ¡Hasta luego, Face Zenith! Pues nada. Había uno, gente. Había uno. ¡Me quedaba uno! ¿Dónde andará? ¿Dónde está aquí? Odio llevar tanta mierda. No me lo puedo de puto creer. Pues nada, gente. 14 kills. Una partida bastante, bastante fácil. La verdad. Tampoco que me haya tenido que esforzar mucho. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja un pedazo de like. Pero sobre todo, suscribiros, que es lo que me ayuda, ¿vale? Y os recuerdo que esta noche, a las 10 de la noche, hora española por Facebook, es el torneo de PC. Si queréis inscribiros y sabéis las reglas, no vale... Bueno, entrad a mi disco, que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y irá... Inscripción de torneo. No vale espadas dobles. No vale destructores legendarios. Y pasaré la contra por privada. Si no estás inscrito, no podrás participar. Así que después, no quiero lloros. Eh... ¿Qué os digo? Que os quiero mucho. Un saludito. Espero que esta noche salga bien el torneo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dadle like, gente, por favor. Me fijaré quién le da like. ¡Adiós, guapísimos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!